Para mí, oh para mí Hoy comprendo, puedo ver El amor que un día yo te di No ha llenado tu interior Y por eso es que te vas Alejándote de mí Sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí En el tiempo que pasó Que no nos quedaba allá La locura de este amor De que un día sí se fue Y jamás nunca volvió Oh, no Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió El corazón ¿A dónde? ¿A dónde estarás? Corazón, mis sentimientos Nunca más volvió Y mi ilusión, el amor Nunca más volvió Solo y confundido Nunca más volvió Ya desesperanzado No tengo otro remedio Que ver la luz del día Con el corazón desierto Gracias por ver el video